Y hoy la Secretaría de Educación de Medellín realiza el segundo encuentro de etnoeducación en la ciudad, pero dejemos que sea Jair Orozco quien nos entregue los detalles de esta noticia. Jair, buenas tardes, adelante. Hola, muy buenas tardes, así es, continúa este segundo encuentro de etnoeducación en la Universidad de Antioquia y aquí lo que se habla es de una estrategia educativa, etnoeducación, fortalecer todo el tema de autorreconocimiento y lo que tiene que ver con las culturas ancestrales en la ciudad y el departamento. Pues bien, ¿cómo va Medellín en esa materia? Son 7.170 los estudiantes de grupos étnicos matriculados en las diferentes instituciones educativas. 24 núcleos educativos ya hablan de etnoeducación, 180 maestros de la ciudad y también ya hay cuatro aulas en las que incluso se habla de etnoeducación con las propias, las lenguas nativas de cada uno de esos grupos ancestrales. Tenemos un proceso bien poderoso donde los maestros se han vinculado y tenemos red de etnoeducación, entregamos materiales etnodidácticos para todos los niños, repartiremos terminándose este evento más de 18.000 diarios ancestrales para que los maestros puedan trabajar en clase. Y es que Medellín ya tiene políticas públicas definidas en cuanto a la etnoeducación, por eso ya se aprobó en el Consejo de Medellín ese año el proyecto de acuerdo 085 en el que le da directrices a la ciudad de cómo hablar, de cómo implementar una estrategia clara para hablar de etnoeducación. Y lo que se busca con esto es retomar eso, volver a nuestras raíces, buscar nuestra ancestralidad, nuestra identidad como antioqueños, como colombianos. Invitación especial para mañana en las horas de la tarde en el Centro Integral Afrodescendiente se hablará de etnoeducación en siete talleres que ya están programados con 25 maestros. De momento es toda la información, continúen ustedes con más noticias de la Medellín, siempre con vos.